En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Sandía roja a $5.99 el kilo, melón chino a $9.99 el kilo, chile jalapeño a $12.99 el kilo y molida pulpa de red 90-10 a $119 el kilo. Vigencia al 8 de agosto. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa.